Este miércoles 22 de junio, la princesa Charlene de Mónaco nuevamente acapara la atención de la prensa y los grandes titulares, aunque no por las razones acostumbradas, sino precisamente por el hecho más sorpresivo hasta la fecha y que esta vez estelarizó junto a su esposo, el príncipe Alberto, en su esperado viaje de desconexión a Noruega, donde la pareja y sus hijos fueron cálidamente recibidos por los reyes Harald y Sonia y el príncipe heredero. Jaakon, quienes los recibieron cálidamente a su llegada. Lo que nadie esperaba es que este desplazamiento hacia tierras nórdicas viniera acompañado de notables muestras de cariño y complicidad que no habíamos podido ver en un año. Después de su desembarque y de las posteriores salutaciones, las cámaras presentes en la primera actividad del día en el Museo Fram, junto al príncipe Jaakon, en la inauguración de la exposición Navegando el mar de la ciencia, captaron a Charlene de Mónaco y al Grimal difundidos en un beso cariñoso que denota mucho, para bien y para mal, de acuerdo al ojo con que se mire este gesto distendido entre la pareja. Un beso en público es una de esas declaraciones de amor definitivas que, en el mundo de las figuras públicas, como sucede en el caso de la sudafricana y su esposo particularmente podría obedecer a un intento abierto de su parte para acallar rumores. En el caso de los príncipes, versa sobre una presunta crisis matrimonial y su vida por separado, sostenida apenas por la responsabilidad institucional. Sin embargo, aún intentan permanecer fuertes y, a instancias del principado, esto es todo lo que importa. Sin importar las interpretaciones ante este cálido gesto, los hechos hablan por sí solos y, en el presente, Charlene de Mónaco, aún más recuperada, parece estar lista para dejar sus horas más oscuras atrás y volver a la vida pública de la mano de su esposo, en un intento por recuperar el tiempo perdido en lo institucional y especialmente en lo familiar.